¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videoblog, un nuevo video de MAP, un nuevo videoblog. Pues hoy es lunes, vamos iniciando semana, vamos a hacer varias cosas. Como saben, siempre en los vlogs o siempre en los videos anteriores les decía qué es lo que vamos a hacer, pero de qué se va a tratar este video, en esta ocasión no sé qué se va a tratar, más o menos tengo lo que se va a tratar porque pues tengo el plan del día, pero pues ya ven que de repente cuando empezamos a trabajar pasan algunas cosas. Por cierto, ya me corté la greña, ya habían visto que en los videos anteriores tenía la greña ya muy larga y está haciendo mucho calor, entonces nos cortamos un poco y para que se nos vea la cara un poquito más alejada. Que mucha gente, muchos seguidores, clientes que son suscriptores del canal que no me conocían en persona, me dicen que en persona me veo más delgado que en los videos y es que hace tiempo si estaba más marrano, ahorita ya no estoy tan marrano, ya estoy un poquito más delgadillo. Entonces, pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya tienen las plantillas, no voy a quitar la fascia del AMG, del GTR, hasta que no hicieran una plantilla que necesito para poder hacer la parte fibra de carón, la parte que falta. Entonces, pero ahorita ya la termina, entonces ahorita lo que voy a hacer es quitar la fascia delantera. ¿Qué más vamos a hacer? Quiero entintar las calaveras del Audi, ¿no? Si alcancemos, la verdad, pero porque Carlos lo tengo un poquito ocupado y quiero que me ayude con eso, pero hoy quiero hacerle un filito delgadito. Eso lo hemos hecho en muchas calaveras, pero nunca se los había enseñado. Entonces se me hizo interesante grabárselos, porque la neta, le ponemos un filito delgadito, como de un, ¿qué será? Un cuarto de pulgada, un cuarto de pulgada así delgadito negro, a todo alrededor de la calavera y ya le echamos la tinta transparente. El Aminex me gusta mucho, pero la verdad siento que se ve muchísimo mejor la tinta. ¿Por qué? Porque esa la podemos pulir. Entonces nos queda la textura perfecta y parece que de original salió así. Y el Aminex no, el Aminex como que queda un poquito raro. La ventaja del Aminex es que lo puedes quitar cuando te dé tu chingada gana y la tinta no. La tinta, bueno, la tinta también, nada más es un poquito más de chinga, porque tienes que asentarle hasta que tumbes todo el transparente, pulir y queda como si no hubiera pasado. A veces más chinga. Y el Aminex pues nomás quitas y si quedó restos de pegamento le das con un poquito prepsol, con un poquito gasolina blanca o gasolina normal y se lo quitas. Entonces en los faros principales sí estoy pensando en meterle el Aminex, porque ahí sí no quiero meterle tinta. Entonces a lo mejor le pongo el Aminex y me protege un poquito del sol, porque he escuchado que los Audis de eso, ustedes vayan y comentenme, que esos Audis de originales, faros originales, la tirita LED que tiene en la parte de arriba se empieza a hacer amarilla con el sol. Entonces no quiero que le pase eso al mío, entonces eso le va a ayudar un poquito. Entonces tal vez alcancemos, tal vez no. No sé cuánto vaya a tardar quitando la fascia del AMG GTR, porque son fases, pues no es que sean más complicadas, sino que son partes más delicadas que a veces que tienes que tratar con más cuidado, obviamente. Entonces, pero bueno, vamos a darle. Es momento de empezar a desarmar. ¿Cómo empiezas a desarmar un carro? Pues por el inicio, ¿no? Siempre, siempre tienes que empezar por el inicio, porque si empiezas por el final, ya la estás cagando, desde ahí. Desde ahí la estás cagando. Entonces tienes que ponerte bien abusado en ese sentido. Siempre buscar el inicio y ahí empezar. Entonces, vamos a empezar por ahí. Miren, la verdad, no había chequeado nada de las especificaciones de este coche, pero yo casi estaba seguro que esto no era lámina. Y miren, fibra de carbono. Ahí se alcanza a ver el tejido. Fibra de carbono pintada. Pero hay mucha gente que no le gusta. Este sí es aluminio. El cofre, según yo, sí es aluminio. Este, pero todo lo demás, esto, fibra de carbono. Eso creo que es aluminio. Aluminio, fibra de carbono. O sea, sí trae mucho desmadre. Quiero que vean esto. Vean, esta era la cajuela del Civic. La usamos ya para cuando nos acostamos en el suelo. Vean. Todo. Todo lo que es la tulva de abajo, la tulva inferior, todo es fibra de carbono. O sea, no escatimaron nada en fibra de carbono. Entonces, esto me está dando una idea. Estoy pensando muy seriamente en más adelante, te acabo de comprar un carro, meterlo en mi bucket list, en hacer un coche de fibra de carbono completo. Todo. Salpicaderos, cofre, toldo, cajuela, todo en fibra de carbono. Siento que sería muy, muy perro. Porque, bueno, acá no se ve ni madre. O sea, no se ve que es fibra de carbono. Pero tú ya sabes en tu mente, en tu cabecita, cuando compras un coche de esos, que esto es fibra de carbono. Eso está muy perro. Pero está así de liguenito el carro. Bueno, bueno, déjenle sigo. Miren nada más lo que me acabo de encontrar. Hay tornillos ahí, con grapas. O sea, esta cosa, esta grapa, debe llevarla aquí. Aquí adentro, trácatelas, ¿no? Aquí, miren. Y esta pijita, debe ir acá. Para alcanzar a agarrar. Ah, pues como que ya la habían desarmado y les dio hueva. Y nada más pusieron la grapa por arriba, así. Trácatelas. Y la pija aquí. Espero que se alcance a ver. Ahí se alcanza a ver. Ah, miren, ahí está. ¿Se alcanza a notar eso? Ahí se alcanza a notar eso. Esto no debe estar así. Debe estar aquí adentro. De hecho, aquí tiene el huequito. Aquí tiene un cajetito para que entre. Sabe para que la habían desarmado. Bueno, a lo mejor la que quisieron desarmar para cambiar esta madre. Pero, pues sí. Vean. Ya andamos en la desarmada. Ya la tenemos acá. Un poquito de cobijita para que no se nos vaya a tallar. Y allá está el condenado en torres. Entonces, yo te voy a quitar todo este desmadre. Para poder sacar este lip. Vean todo el pedazo de banqueta donde pegó el madrazo. Ah, te enfoca. Bueno, necesito rascarle ahí. Para sacarle todo esto para que pueda entrar el torx. Y no barrer el torx. Ni el tornillo. Miren. Voy a enseñarles una cuestión que tenemos acá. Estamos haciendo las partes del banano. Del banano. Aquí tenemos. Estas partes son un poquito más complicadas. Tenemos que hacerlas por partes. Se fijan, tiene números. Para ir viendo la secuencia. Vamos a hacer esta parte. Y nos vamos a ir por esta parte. Y después esta. Hasta que nos quede una sola pieza completa de fibra de carbono. Vean qué chulada. Se las enseñé el sábado. Fibra forjada. Fibra forjada. Ah, los que vieron en videos pasados, miren. Hermoso, hermoso. Ah, y esta es la parte de atrás. El intercalaveras también del banano. El banano. Antes de irme a comer quiero enseñarles lo que está haciendo acá el Carlos. Está laminando esta camionetita. Vamos a sacarle un detalle aquí con varillaje. Pero la neta no va a librar, la neta. Y de este lado anda el mafren. Que anda con todo echando resina al vato. Pero para echar resina. Ahí se le va a colgar. Pero él anda con todo. ¿Vírala? Ya como no la armó con la de la pintada. Le ganaron el reto acá al Carlos. Dice, con la fibra me la vas a pelar, ¿verdad? Hoy lo vamos. Pues después de toda la mañana y parte de la tarde. Ya pudimos desarmar esta parte. Y esta parte de la fascia. Ya desarmamos todo. Aquí tenemos en el carrito todo lo que necesitamos. Entonces esta madre la vamos a pasar a reparar. Vamos a hacerla de nuevo en fibra de carbono. Y lo que vamos a hacer ahora es desarmar bien esto para modelar esta parte de aquí abajo. Bueno, ya tenemos, ya quitamos la parte de fibra de carbono. Ya la tiene ya Isaac. Ya no la tiene. Esto es lo que hay que recuperar. Miren, todo esto no existe. Aquí debemos de tener todo esto lipo. Entonces necesitamos recuperar todo este asunto. Volverlo a hacer. Modelarlo. Hacerlo. Crearlo. Fabricarlo. Pero bueno, vamos a descansar un poquito de esto. Vamos a pasarle al mafren para que nos vaya echando espuma. Y lo que nosotros hacemos otra cosa. Mientras vamos, vean que bonito que va el Civic. Le di una detalladita. Hay que polarizar estos dos vidrios. Otra vez. Ven que hermoso está ese coche. Pero bueno, ese también está muy hermoso. Y vamos a intentar ponerle lámina. Ahí tengo un poquito de lámina negro. Vamos a intentar ponérselo. O sea, voy a intentar ponérselo yo mismo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Pues para hacer los primeros faros que pongo. No estuvo tan mal. Tiene unas cuantas burbujitas. Esperemos que mañana esté el sol. También el pinche lámina estaba bien jodido. Lo tenía arrumbado. Y este de este lado sí me quedó un poquillo mejor. Vean. Vean, este sí quedó un poquillo mejor. Y se ve más matón. Ya con su parrilla negra también. La parrilla no sé si... Yo pienso que lo voy a meter mejor la de tipo RS. Se ve más macabro. Pero mientras a lo mejor le pintamos de negro la parrilla, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes? Se ve bonito. Pero pues bueno, mis amigos. Un día productivón. Y rápido. Y perrón. Pudimos desarmar este. Ah, este. Ya lo tenemos ahí. Ya está la plantilla. La plantilla que les estaba platicando. Era esta. Una plantillona para meterla aquí. Y poder empezar a echarle la espuma para poder modelarlo. Yo pienso que en lugar de fibra de vidrio vamos a meter fibra de carbono. Para que te amarre más perrón. Porque pues es una parte que va a quebrarse. Y de todos modos allá Isaac tiene la parte de arriba. El Mercedes va avanzando muy bien el Mercedes. O sea, por ahí está la fase. Miren, ya está con fibra de vidrio acá la fase. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Aquí está. Vean. Y acá están los lovers del banano. Chequen. Ya terminamos esta parte. Mañana nos vamos a esta parte de acá. Y listo. Y el intercalaveras. Del bananino y bananón. Por ahí ya está la parrilla. Vamos avanzando perfectamente. Mañana les enseño esta. Les late. Quiero platicarles un poquito de esta camioneta. Que la neta me gustó mucho. Y platicarles más o menos lo que le vamos a hacer. Vamos a tardar un ratillo. Que vamos a hacerle varias cositas. Pero. Vean que chulo sí. Ve nomás. Ve nomás la hermosura del carro. Y Carlos está terminando la HRV. De fondear. Vamos a pintarle todo el costado. Y el carro de Memo. Que no vino Memo por él. Pero pues bueno. Dejenme nuevo porque creo que estoy estorbando. Y pues nada. Ya me despido. Que estén muy bien mis amigos. Espero les estén gustando estos videazos. Ah, me acaban de tener un león. El león, ¿recuerdan de los videos pasados? Vamos a hacerle otras cosillas. Entonces se vienen iniciados videos de león. Vean que chulo brilla esto. Fíjate. Vean que chulo brilla eso. Bueno. Suscríbanse. Comenten de like. Bye. 它的 đó. Excellente. Vean que chulo brilla es la community. Vean que chulo brilla lo que gané muy bien. Mes arqueo en.